Ah Fue mi única vez que fui, fue la otra vez y que andaba con este, con Cerox Vea que, pero pasamos por al lado, por aquí, por el bosque De hecho por aquí andaban algunos, pero no entramos como tal Mira, están cayendo varios aquí Si, ahí están shooters Si, ¿dónde voy a ir los shooters? ¿Shooters? ¿Qué son shooters? Las telarañas Eh, con razón No me fijo en eso Que los pico de esos cadáveres Que se atreven a venirse con shooters, creyéndose mejores que uno Es hombre, ese hombre es del cielo ¿Me acuerdas unos? No Gracias Gracias Ven wey, para que uno nos corre Si, ya voy, pues caí lejos porque estaban acá las perritas Dieve, nueve, ocho, ocho Acá mis perritas andaban de platosas Eh, platosas Ah, yo pensé en celo wey, que pedo Cuatro Así se le dicen a las perritas de verdad? No me acordé, los riotoneros le dicen perritas No Uno No me perra Estamos cerca del punto, cañón con dominio Ahí donde está este D, que ahorita voy para allá yo Más que necesito hacer una misión aquí que tengo No estoy viendo, que no estoy viendo que me está pidiendo A ver déjame ver si no las agarraron de acá Que estoy acá también cerca de unas No, si quieres quédatelas Ya tengo una Están disparando pero no sé de dónde Están disparando pero no sé de dónde Oh, no sé de dónde Muertos Uno de ellos trata de quitarme los shooters Ahí está Ahí está Tres muertos Tres muertos Es enserio ? ¿Dónde está el otro? Por aquí el otro Por aquí el otro Muerto Ahí está, me chingé a cuatro Un equipo entero Era más de un equipo, va, pues Eso Eso perguía Eso mamona Eso mamona, vale, es eso Esa me gusta, mal Eso mamona Uy, 229 Uy, qué hero este Ya voy pa' allá, voy pa' allá Tranquilo, no vengas hacia mí A ver, me vas a cagar Si sabes que ya estoy En 80, ¿verdad, güey? No sabes que yo te los quiero orientar Nada más, ¿verdad? Bueno, pues los agarro entonces Ah, ahorita vas a ver Cuando nos vemos el miércoles Estoy bien nervioso, güey Que no será de él, güey, un ídolo No, sí, muy bien nervioso Cuando lo veas caer Nomás dices Aira Se te cayó un ídolo Ah, mames Ese chiste es más viejo que ni qué, güey Más viejo que yo, güey Eso es decir mucho, güey Ahí, casi Ah, mira qué tenemos aquí Ah, no sé, tú Ah, ese es el sitio Ah La verdad es que hay un montón de telarañes aquí Disparos contigo, Cerox Sí, pero ya lo coge Ah, vale ¿Sabes qué? Voy a subir arriba, güey Porque Ah Me siento Me siento mal, güey Estar acá abajo El... ¿Vas a subir a la... ¿Cómo se llama? Ahí está Ah Y a la victoria Ah, no, vamos aquí arriba La otra vez, ¿verdad? Tú observas En uno de estos No sé en cuál Sí, de hecho Es en serio ¿Qué haces, Deca? ¿Qué buscas? Uy, aquí estoy agarrando balas Para el contrato Bien Otra Harley Quinn Porque siempre me toca una Harley Quinn Porque están locos Hay de esos cienos peores que la morfe ¿Qué? Por ejemplo, Cercerox Tienes razón No me lo digo Es que su madre El chiste es tirar mierda a alguno, güey Ya sé a ti, a mí Ya sé Pero no me lo esperaba No, no te vas a esperar A lo que te viene, güey Es más, te vas a gustar, güey Ay Ay Vamos allá con ceros Qué rico No digas eso, güey Porque luego No quieres Que esté en una situación incómoda En mis pantalones, claro está Una carpa ahí ¿Carpa? Chisierco, ¿qué vas a tener? Eso no es una carpa, dice Una carpa Si ven este, una... ¿Cómo se llama? Una perrilla No Una perrilla también se le dice a lo que sale aquí en el ojo, ¿no? Los granillos Si ven un perro... Castrado ¿Cagar? Sabemos que eres tú No, no está castrado Hasta ahorita Aquí está No, si ven un de este, ¿cómo se llama? En cualquier rato, güey Güey, más a la calle a los cinco minutos te encuentras uno, güey Un campamento o algo así Una tiendita Acabo de hacer uno, güey Franco A ver, déjame llevar el Franco por si acaso La vez pasada, la partida pasada nos sirvió bien el Franco Güey, yo nomás llevo matados, nomás llevo Sí Vamos a donde estaban ustedes ¿Quién está disparando? Yo A otro Hablando de muertes Ah, no, yo llevo una Sí, ya vi Seis, ya me aparecen Por aquí no dudes que esté el compañero de este Está disparando muy cómodamente Ya lo maté Ah, ahora llevas más Llevo seis, güey A robarlelo A robarlelo, pues sí es lo que están haciendo, cabrón Ah, tengo munición Ve Es lo que te voy a decir Ve del lado Ay, cabrón, ¿por qué? Es un fusil dorado este, mero Me cae bien Este ¡Epa, culero, ey! ¿Qué? ¿Me lo robaste? Yo lo dejé ahí Yo lo había agarrado Ladrón, que roba al ladrón Ándale, pues Tiene mil años de perdón Acá está el mío Es azul, perdón Ve, pinche morro, pendejo Uy, yo no se puedo equivocar Aquí hay hongos Si quieren Ah, ya resulta que no me puedo equivocar Aquí hay hongos, si quieren Che culero No, tú no, güey Deja de estarse la mamando Ah, espérate Estamos en contrato, ¿verdad? Quería pedir otro No mal, güey Este, güey, no veo Es en serio Mira mi pequeño disfraz Mira, cero, ¿ya viste? Mi pequeño disfraz Ahí alguien, eh Si disfraz que no llama nada la atención ¿Lo viste? Cero No, espérate Ya, para que no diga nada Ya maté a tres Vale ¿Dónde está? A ver Ya lo maté Ah, ya te vi Mi pequeño disfraz, güey Yo ya lo vi Hombre No llama nada la atención No, güey Pinche esfera, güey Nunca he visto un pinche gusto así, güey En todo el juego, güey En todo lo que llevo de juego, güey No, si hay, güey Pues no lo he nunca le visto, güey Es la que es con él en la luz Kiara, bájate Tú casi te subes a la tele Kiara No eres gato Güey, no manches Mis perros parecen gatos Está bien Yo tengo un gato que parece perro, güey Se creó con puros, este, pitbulls, güey Es neta Ahí la Ahí ¡Miau! ¡Miau! No tanto así Sí, pero haz de cuenta Haz de copa, du Haz de cuenta que los perros ladraban cuando estaban arriba en la azotea Ya, güey, cuando era aquí contigo Sí Cuando estaban arriba en la azotea Ajá Y ahí va el gato a asomarse también Ajá Ahí me puedo agarrar de tira, güey Te me puedo agarrar de ti ¿Es en serio? ¿Es en serio? Lul Déjame no moverme aquí Vamos a quedarnos aquí Hasta que llegue el punto ¿Qué fue esa campana? No sé, güey Este Solamente las que están ahí A la mera Este puede servir Pero en ese bioma Y en esa casa Cabrón bioma Que ni que fuera Minecraft Pues casi casi es como si fuera Son biómanas, güey Técnicamente, güey Las biómanas no necesariamente Tienen que ver con Minecraft Sino con el entorno Pero sí entiendo la referencia Pero sí entiendo la referencia, güey Ay, güey Ay, ya Lo siento, soy un Lo siento, soy un error, güey Ya, déjame un paso, güey Me reí como la... ¿Cómo se llama? La del... Perra que heredano También Es que te pone ese pichito, güey ¿Cómo se llama? La de... La Betty la fea de colombiana Sí, algo así, ¿no? Sí Ay, ¿Quién me está quemando? ¿Dec? No No sé qué ¿Quién está, güey? ¿Quién está, güey, ahí? Ayuda Ayuda No sé, pero sí me estaban quemando ¿Qué te estaban quemando, güey? Una colombiana, güey ¿Alguien sí aventó? O sea, no digo que tú, pero si alguien, cuidado Yo no aventé, eh No, por eso Cuidado Ese es mío Ese es mío Digo, no, de una vez Porque luego llega alguien y me lo robo Preocúpate que no sea de nosotros ¿Hay un botiquín ahí, ¿quieren? ¿El botiquín ahí, ese? A ver si fuera del punto hay alguno Se me agudía la mira Se me agudió bien raro Ven acá, deck Acá hay un slurp ¿Así se le llama ahora? ¿Es vil? ¿Me hicimos que se llamaba? Ja, ja, ja Sabía que ibas a hacer eso, pensó me acuerdo A mí me asustan A mí me asustan los pollos Estoy buscando gente Estoy buscando gente Ah, no, aquí no hay vacas Si no, concordaría con la fobia de Gente Este Este Ah, no, es un maldito ¿Cómo se llama? Pollo No, no es un pollo Es un Es que pensé que estaba volando Es un cuervo De hecho son dos cuervos En el mismo lugar Aquí hay uno de los ¿Te los vistes? Ahí Los cuervos Están ahí arriba Ah, cuervos Eran cuervos ¿Sabes qué? Creo que ocuparé esta Sí, ocupas esta Ah Esa no Perdón, es que hace mucho que no hablaba con ustedes Sí, ya sé Pues no Ah, aquí deben de estar Ah, aquí están los shooters Ostras Ostras ¿De dónde viene el disparo, güey? Ah, ya lo vi Ya lo vi Tú puedes ganar, amiguito Ahí está, le di Ahí está Ah, sí ¿Dónde está? Ah, ya lo mataron Me llegaron por detrás y lo mataron Ahí está ¿Ya agarraste el otro? Ejele No me lo cubras, no me lo cubras, no me lo cubras D Ejele ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Está pegándose por ahí, güey Le bajé otros tantos Están disparando por todos lados Uy, me dispararon a mí Sígueme disparando Casi no tengo munición ¿Dónde está? Muerto Tiene algo dorado, ¿eh? Vayan por él La corona La corona, ¿no? Aguase, aquí hay uno Misiones, misiones, misiones Ay, ayúdenme, ¿no? Porque son contra dos Ahí está, uno tirado Ahí está Ah, el otro está aquí Ya lo mato, ¿ves? Ahí está, bien Los dos muertos Ay, güey, llevo nueve Ah, bien Quedan tres Aguas, están otros allá arriba, ¿eh? Necesito munición Acá, ahí, acá, ahí, acá, ahí Corre Acá, ahí, acá, ahí, acá, ahí Corre, corre, corre Sí, 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 espérame, espérame, espérame Tengo munición, vale ¿Ya? Ahí están Ya los vi ¿Y a qué hay, arrola está? Sí, 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 sí No, ya tengo, yo acabo Ya tengo, nomás que no lo he usado Ay, corre, corre, corre Agarrá ese si quieres el escudo que tengo en el suelo No, yo ya tengo, pero Yo te digo por la ¿Cuál punto? Sabía Espérame, espérame, que me van a matar, güey, aquí Estando aquí, güey Ya sé Ya somos dos Ah, ahorita se mueren, güey Somos distracciones este güey y yo, eh Sí, güey, la bronca, sí Date Ay, pues tengo Si tienes Frank o algo, güey, usa Ahí está No, es que Ay, qué pendejo Bien Dale, dile, 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 dile Sigan Ándale, güey Ándale, dale, dale Ándale, que ya puso uno de esos Vámonos Óstras, me tiro Ven, 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 ven Voy, 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 ven Sí, madre Si es que me fui muy para allá, güey Ahí la regué yo ¿Para qué te vas, culera? Estoy acá al lado Estoy acá al lado Entran, ya tienen al punto Tienen que entrar al punto ellos, creo Ahí los tienen arriba, ahí los tienes arriba ¿Dónde están? ¿Dónde están? No los veo Abajo alguien, abajo alguien Sí, no Concentra de tu aire Ahí está arriba Aguas, aguas, aguas Aguas, aguas Están tirándolo, güey Ahí los tienes arriba Tú tírale, eh Tírale, no, no, no Ahí lo tienes Ahí lo tienes Le di, a uno Queda uno Queda uno, queda uno Queda uno nomás Ahí lo tiene, ahí lo tiene, ahí lo tiene Sígueme, sígueme porque ocupo Construye, 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 construye Tiene que bajar, tiene que bajar Ahí está, ahí lo tiene Ay, hijo de puta Saca, güey, está acá, está acá Arriba, arriba, arriba No me revivas, güey, no me revivas No me revivas, no me revivas No me revivas No me revivas A no ser que tengas muchas de esas De la Sí, sí, tengo otro kill Atrás, detrás, detrás Ahí está Cúrate, 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 cúrate Yo ya salí, eh Cúrate, tú cúrate A ver, vamos a ver a Cerox Cómo van Están acá, está acá Arriba, el güey, está arriba Destrózale todo el lugar, güey De una vez Ya que están, güey Tómenle todo Tómenle todo Tómenle todo Tómenle todo Está arriba Tómenle todo Con la pistola es más rápido, eh Ya, 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 espérate Ya no pueden durarlo Ya se fue para acá, güey Para arriba Para otro lado Ahí lo tienen, ahí lo tienen por ahí Ahí lo tienes a la izquierda A la izquierda Construyó Aquí está Ahí lo tienes a la izquierda Ahí está En el aire le dimos Buena No estuvo nada, nada mal Esta creo que va a ser la última Esta fue la última Última